Yo canto las pinturas del libro, lo voy desplegando, soy cual florido papagayo, hago hablar los códices en el interior de la casa de las pinturas. Fueron siglos de esplendor, de grandeza y de florecimiento cultural, pero también fueron tiempos de numerosas guerras y conquistas en los que pueblos poderosos sojuzgaban a otros débiles. Con el paso del tiempo, las glorias de estas civilizaciones quedaron atrás. Como fieles testigos de ese pasado grandioso, han permanecido infinidad de evidencias arqueológicas. Es el espíritu de la antigua Mesoamérica y del México prehispánico. Es la historia del México antiguo, un mundo lejano que dejó su huella, no solamente en objetos materiales como la arquitectura o la escultura, sino también en conceptos científicos, filosóficos y religiosos vertidos en documentos pictográficos. Libros o Amochtlis, en lengua náhuatl, conocidos hoy con el nombre de códices, un término que deriva del latín códex y que significa libro. En los códices, nuestros antepasados registraban acontecimientos históricos, conocimientos científicos, creencias religiosas y gran parte de su cosmovisión. Sin duda, son los primeros libros del continente americano. Los tlacuilos, palabra náhuatl que significa el que escribe pintando, eran instruidos desde muy jóvenes en este oficio especializado, que se consideraba no sólo un quehacer artístico, sino también sagrado. Para escribir, los tlacuilos utilizaron miles de dibujos, muchos de los cuales guardaban en sí mismos un carácter ideográfico, es decir, que les representaban una idea completa. Mientras que unos son muy realistas y descriptivos, otros son sumamente simbólicos. Una característica común en todos los códices mesoamericanos que conocemos es que contienen fechas calendáricas. Ya sean del calendario anual de 365 días o del ritual de 260 días, ambos se reencontraban cada 52 años y terminaba un ciclo. Existían glifos para nombrar personajes como Cuauhtémoc, águila que desciende, y son frecuentes también los glifos toponímicos que se refieren a lugares como Chapultepec, Cerro de los Chapulines. De los numerosos códices prehispánicos, sólo una veintena sobrevivieron milagrosamente hasta nuestros días. Algunos de ellos fueron llevados hacia España durante la conquista, y posteriormente, entre los siglos XVIII y XIX, se dispersaron por otros países europeos. Tras la conquista, durante la época virreinal, se continuó con la tradición indígena de confeccionar códices. Su fin principal era acreditar y legalizar la tenencia de la tierra, aunque se realizaron algunos otros para fines de herencias, casicazgos y tasaciones. Por primera vez, apareció un documento mixto, donde se mezclan elementos indígenas y europeos. Al igual que los códices prehispánicos, los virreinales se consideran testimonios históricos fundamentales. En ellos se puede encontrar información sobre las transformaciones que sufrieron las culturas indígenas durante la dominación española. También se encuentran en ellos reminiscencias de los tiempos anteriores a la conquista. En la actualidad, se encuentran dispersos por todo el mundo unos 500 códices entre prehispánicos y virreinales. Para su estudio, los investigadores los han clasificado de acuerdo a varios criterios. Por ejemplo, por su origen, según la cultura que los generó. Por su época, de acuerdo a si son prehispánicos o virreinales. Por su formato, si son biombos, tiras, lienzos. Por su soporte, de acuerdo a si fueron realizados en papel de amate, piel de venado, textil. Y por su contenido temático, en relación al tema principal que abordan, histórico, cartográfico, tributario, entre otros. Por sus orígenes, el grupo prehispánico más numeroso corresponde al mixteco, que comprende seis documentos. Estos códices nos narran parte de la historia de sus dinastías de origen divino, con algunos caciques notables, como el famoso Ocho Venado Garra de Jaguar, uno de los grandes personajes de esta región. Un segundo grupo, al parecer de origen mixteco, corresponde a los códices Borgia, los cuales están formados por cinco manuscritos y fueron confeccionados entre los siglos XII y XIII. Estos documentos se conocen con los nombres de Borgia, Vaticano B, Cospi, Fejerbar y Mayer y Laud. Estos códices contienen principalmente aspectos que se refieren a un calendario ritual. Sobresalen las festividades religiosas que marcaban el ciclo de la vida de estos pueblos. Por medio de estos documentos, también conocidos como libros adivinatorios, el sacerdote podía entender los presagios y vislumbrar el futuro. Otro grupo de códices es el de los mayas, probablemente elaborados entre los siglos XII y XV. Son tres códices que llevan el nombre de las ciudades donde se encuentran actualmente. El de Dresden, en Alemania, el de París, en Francia, conocido también como pereciano, y el de Madrid, otro cortesiano, en España. Conocer su contenido es como viajar entre registros cronológicos, cómputos astronómicos y cuentas de años. Es la visión cósmica de los pueblos mayas que consigue maravillarnos frente a las tablas de registro del planeta Venus en las que observaban el movimiento de su dios Kukulcán, la periodicidad de los eclipses solares y lunares, o ante el mágico campo de su astrología. Al último grupo de manuscritos de elaboración prehispánica pertenecen dos códices mexicas, denominados Tonalámatl de Obón y Borbónico. Entre músicos y danzantes podemos ver a sus divinidades, a los sacerdotes y guerreros en plena acción, ceremonias destinadas a rendir culto a los dioses. Pero la transformación social del virreinato amplía este recorrido iconográfico. El contenido de los nuevos documentos nos lleva a descubrir multitud de aspectos, datos sobre la geografía de cada región, sus montañas, sus ríos, así como las características de las ciudades, pueblos o aldeas que existieron. En los lienzos, por ejemplo, podemos ver el desarrollo de diversas historias, así como las genealogías de los grupos gobernantes. También nos aportan aspectos económicos y de organización social, como los censos y la distribución de las tierras, datos fundamentales para la comprensión de la etapa virreinal. Sobresalen por su rico y vasto contenido los códices que se refieren a las ciencias naturales. Entre ellos destaca el Códice de la Cruz Badiano, resulta ser nada menos que el primer libro de medicina americana. Además, estos documentos nos introducen a la evangelización cristiana con sus peculiares catecismos testerianos y nos informan de las quejas y denuncias que se llevaban a cabo por los abusos del poder civil y religioso. Para la elaboración de los códices se utilizaron diversos materiales. El más importante fue el papel de amate, o copo, que extraían de la corteza interna de distintos árboles, principalmente higueras. Durante horas, las cortezas eran remojadas en agua. Más tarde, y una vez reblandecidas, se extendían y se aplanaban con la ayuda de un machacador de piedra. Finalmente, y para conseguir una textura de calidad, el papel ya seco era recubierto con una capa de cal que se pulía. También hubo códices pintados sobre piel de venado curtida. Hay noticias escritas que afirman que la fibra de maguey se usó a modo de papel. Sin embargo, hasta nuestros días, no ha llegado ningún documento escrito en este material. También se confeccionaron documentos sobre tejidos de algodón. Estos eran elaborados normalmente por las mujeres en un telar de cintura. Más tarde, la administración novohispana introdujo materias primas europeas como el pergamino, el tejido industrial, el papel europeo y las tintas. Todos estos testimonios pictográficos fueron muy variados en tamaño y forma. El grupo prehispánico comprende largas tiras de papel de amate y de piel curtida que generalmente se pliegan a manera de biombo. Las páginas en número variado pueden ser horizontales o verticales. Su tamaño medio oscila entre los 15 y los 25 centímetros aproximadamente. Las composiciones aparecen separadas por líneas o se hayan enmarcadas dentro de recuadros. Algunos de estos códices como el nutal alcanzan cerca de los 10 metros de largo. La mayoría de los códices no han conservado sus cubiertas originales. Pocos son los que todavía conservan su encuadernación con pastas de madera. Poco a poco la modalidad del virreinato fue imponiendo otros tipos de documentos. Por una parte los rollos y hojas sueltas y por la otra el formato del libro europeo. En esa época se realizaron grandes lienzos de varios metros cuadrados. Su contenido es generalmente histórico y presentan narraciones de la vida indígena y virreinal. La mayoría de los documentos prehispánicos fueron pintados por ambas caras y en casi todas las imágenes podemos advertir la técnica empleada por el tlacuilo. El diseño comenzaba con un primer contorno o perfilado en color negro. Una vez delimitada la figura los espacios internos se cubrieron con tintas planas utilizando una amplia gama de colores donde despuntan las tonalidades rojizas aunque algunos se quedaron sin color con el simple perfil en negro. Por lo general las representaciones son sencillas y nos muestran claramente las diversas escuelas y tendencias. Aunque abundan los dibujos de trazo simple no faltan también los personajes con rasgos más naturales y proporcionados. La representación humana típica en esta escritura pictográfica mesoamericana es que los personajes se encuentren casi siempre de perfil con un ojo visto de frente y sin duda con una gran expresividad física. El sentido de la lectura de los códices es diversa. Esta depende de la época y el lugar donde fueron realizados. Por ejemplo los prehispánicos se leen por lo general de forma horizontal y de derecha a izquierda aunque en ocasiones puede ser en sentido inverso. En algunos otros las escenas se suceden en zigzag de arriba hacia abajo o viceversa. Para leerlos solo se deben de seguir las líneas divisorias y el orden cronológico de las fechas calendáricas. En cambio en los documentos realizados durante el periodo virreinal la lectura toma la tendencia de izquierda a derecha y deriva en hojas para los libros de tipo europeo. Cabe observar que en el caso de los grandes lienzos los cuales solo se conocen los del periodo virreinal su lectura es distinta. Para su comprensión es preciso partir de los núcleos principales y seguir por los caminos con huellas de pies humanos hasta alcanzar los diversos lugares donde se describen los acontecimientos o siguiendo la secuencia de los hechos históricos de acuerdo a sus fechas calendáricas. Descifrar y traducir los códices es un trabajo complicado que lleva muchos años y la interpretación completa de estos sigue constituyendo un reto para los especialistas. Mientras que los escasos códices prehispánicos vivían largas y peligrosas aventuras hasta llegar a los museos europeos algunos otros del periodo virreinal se dispersaron entre los coleccionistas o fueron adquiridos por algunas bibliotecas principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pese a la suerte que corrieron muchos documentos nuestro país resguarda un gran número de estos. El Archivo General de la Nación los Archivos de la Reforma Agraria algunas comunidades indígenas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia son los depositarios actuales de estos invaluables documentos históricos. Esta última institución conserva en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia el Códice Prehispánico denominado Colombino y además resguarda códices originales y copias valiosas del periodo virreinal. De tal forma que esta institución posee el más importante acervo de códices y documentos de nuestro país. Desde 1946 la sección de testimonios pictográficos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se constituyó con objeto de custodiar conservar investigar y difundir estos documentos que pertenecen al pueblo de México. Los códices son un testimonio pictográfico que conserva la historia y el pensamiento filosófico del México antiguo. Auténticas obras de arte y fuentes de primera mano que conservan la magia, la religión y la ciencia de nuestros antepasados. Un legado cultural que hemos de conservar para las futuras generaciones. En suma, un patrimonio de México para la memoria de la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.